Estos fueron otros hechos que hicieron noticia aquí en CNC. Habitantes del barrio Tomás Pérez, sector Chipichipi, expresaron su agradecimiento a la empresa Aguas del Atrato por la solución inmediata a un problema de alcantarillado que se estaba presentando en el sector. Ya estamos muy agradecidos por parte de Aguas del Atrato que nos colaboró y nos resolvió el problema que teníamos acá en la comunidad y pues ya se ha reestablecido todo el inconveniente y pues date gracias a ti, Clayton, de antemano por haber solucionado este problema porque gracias a ti serviste de puente para que el problema se solucionara en la comunidad y pues decirle a todas las entidades que a veces no es necesario llegar a estos medios para que los problemas se solucionen sino que tienen que estar más pendientes a estas situaciones que se pasan en los barrios y pues como te digo, Clayton, gracias a ti, a CNC que nos sirvió por medio para que el problema se solucionara acá en la comunidad y ya la comunidad está muy feliz porque así es que uno quiere vivir tranquilamente, con un ambiente sano con las garantías que le puede brindar mínimamente a uno el municipio que son esas por medio de las entidades públicas que nos colaboraron a hacer este problema. ¿Ustedes hacía mucho tiempo al parecer venían padeciendo esta problemática? Sí, hace bastante tiempo veníamos con esta problemática aquí y pues como te digo, digamos hasta hacer una acción popular para este problema solucionarlo, pero mira que por medio de CNC el problema fue solucionado a tiempo y pues agradecerles a todas, a Aguas de la Trato, a CNC, que fueron pues primeramente los que sirvieron de puente para que el problema se solucionara a tiempo. Vladimir Mosquera hizo una recomendación para las empresas públicas de Quibdó. Primero que todo, que no vuelva a pasar o que no llegue a esta instancia, pues así, de que por medio de una comunicación es que se entere las problemáticas que tienen las comunidades, sino pasar revistas permanentes, periódicamente, por los sectores o pedir colaboración a los medios de comunicación que les informen en qué parte hay un grave daño, algo que les pueda servir a ellos como de propósito para ayudar a tener estos problemas resueltos. O sea, que no sea necesario llegar a distancias judiciales o a denunciar públicamente, sino que, pues que ustedes también les sirvan como medio de apoyo para decirles, hombre, mira, en tal parte hay un problema, solucionémoslo acordemente, más no que la comunidad se sienta afectada varios meses, hasta años, sino que, o sea, que sean como un medio que estén más conectados con la comunidad, así me entienden, no solamente dedicarse a estar, digámoslo así, trabajando relajado, sino que realmente se preocupen por el beneficio, el servicio a la comunidad, el servicio a tiempo, que sea un servicio oportuno a la ciudadanía, que no se llegue a esta instancia para que los problemas se resuelvan. Era un daño tan elemental que, mira, donde tuvimos que llegar para que lo solucionaran, o sea, no se gastó ni mucho tiempo, tuvieron los trabajadores dos días ahí, en dos días regalaron ese problema, y mira que era un daño básico, o sea, sencillo, no había necesidad de traer 20 trabajadores, ni 50, ni gastar mucha plata, sino que no, llegaron dos trabajadores, taparon la alcantarilla, hicieron ahí el trabajo en medio día y ya solucionaron el problema. Mira, no tan elemental que era el problema, sino que a veces se pasan por alto estos detalles y mira a tanto me conlleva esa problemática sencilla. Juan Chávez agradeció al canal CNC por su acompañamiento, porque en su momento se vio afectado como negociante con esta problemática. Pues gracias a Dios y la oportunidad que este canal también, que por medio de él, fue que eso llevó a Dios de la agua de la trato que era el competente y el que debía, solucionaron el problema como tal, ya que el colegio donde presentaba el problema que era el cañizales, nunca tomó orden en el asunto, de que ellos a los días de, pues como para ellos tomaron una petición que también, de firmas que se recogieron acá con los vecinos y todo, que son nuestros afectados y todo, pues exactamente agradecido. El problema es que gracias a Dios ya se subió, donde ya las ventas, donde yo atrás les dije que está un poco baja, ya están volviendo a retornar su nivel. ¿Se vio bastante afectado usted como negociante? Sí, demasiado, demasiado, donde la gente por ahí me decía, hey Juan, tu negocio, que uno quiere llegar a disfrutar de una buena cerveza y hacer uso de una buena tarde de recreativa deportiva, y no se presta porque no dejan el negocio. Yo sin palabras, no tenía argumentos que decirles para que llegara a mi negocio, porque yo era el perjudicado. Hermano, el mensaje que les regalo es que como empresa, funcionario, público, del municipio, como Aguas de Lácterato, que se llama, se hagan sentir, valer, como una institución, a socorrer esos problemas que afectan toda la comunidad en general, no solamente el barrio Tomás Pérez, que mañana puede pasar en tu barrio como tal, nadie está a escapo de una cosa de esas. Así que, tiene que hacerse sentir. Una vez más, agradecemos a la empresa Aguas de Lácterato por atender el llamado realizado por el canal CNC e invitamos a otras empresas del departamento del Chocó a garantizar los servicios públicos de sus habitantes. ¿Por qué el Chocó y sus personajes están presentes en la web? Ya llega toda la información interactiva. www.radiomacondo.fm Control paramilitar en Curvarado y Jiguamiandó De acuerdo con los pobladores de esta región del país, las estructuras paramilitares se presentan en las comunidades como guerrilleros de las FARC-EP. Compartimos la denuncia de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz con el ánimo de romper el cerco mediático impuesto por la prensa oficialista en torno a los procesos y denuncias de la Colombia rural. Comunicado. Operaciones paramilitares en Curvarado y Jiguamiandó Más de 50 hombres vestidos de camuflado y portando armas largas en los territorios colectivos de Curvarado y Jiguamiandó, Chocó. De acuerdo con los pobladores, los irregulares de las estructuras paramilitares se presentan en las comunidades como guerrilleros de las FARC. Las comunidades de bracitos del Jiguamiandó denunciaron la instalación en un campamento paramilitar de su territorio. El sábado 5 de marzo, a eso de las 10 de la noche, en el punto conocido como La Tamba, Comunidad Cañoseco, territorio colectivo de Curvarado, fueron observados por lo menos 20 paramilitares, quienes se identificaron como guerrilleros, manifestaron a los pobladores que se acostumbraron a su presencia y afirmaron no se asombren si en estos días ven a un muñeco por ahí tirado. Asimismo, se conoció en el puerto de Brisa, sobre el río Curvarado, los paramilitares alias Poncho y El Enano realizaron el cobro de extorsión a las personas que ejercen actividades comerciales. Los paramilitares están ofreciendo a los jóvenes marihuana y cocaína para su consumo, el pago de dinero por su trabajo y algunas niñas para la rumba. En Pavarandó continúan operando los paramilitares de civil coordinados desde Mutatá. www.lanacion.com La promesa de Santos de preservar el páramo de Miraflores Parece que la constante batalla de los huilenses por preservar este ecosistema está dando frutos. Hoy, en el Día Mundial del Agua, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, junto con el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López, anunciaron la delimitación y preservación de ocho nuevos páramos en diferentes puntos del territorio nacional, entre ellos el páramo de Miraflores. Estos ocho complejos de páramos son muy importantes para Colombia, cubren un área de casi 100.000 hectáreas y en ellos nace el agua que beneficia a más de tres millones de personas en ocho departamentos, mencionó el ministro Vallejo. Entre los páramos están el páramo Frontino Urrao, páramos del Sol, Las Alegrías, con 15.396 hectáreas delimitadas en Antioquia y Chocó, el páramo Farallones de Cali, que se delimitan en 2.070 hectáreas en el Valle del Cauca, al interior del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, el páramo Paramillo, que son delimitadas 1.550 en Antioquia, al interior del Parque Nacional Natural el Paramillo. Se benefician 52.000 habitantes con suministro de recurso hídrico, y se alimentan dos distritos de riego y se genera electricidad en Urraa. Y el páramo Tatamá, delimitados 10.930 hectáreas en Chocó, Rizaralde y Valle del Cauca, al interior del Parque Nacional Natural Tatamá. El Espectador.com, Alexis García, un chocuano de corazón. A propósito de la designación de Alexis García como nuevo técnico de Santa Fe, El Espectador publica un capítulo del libro próximo a circular Chocó, tierra de fútbol, que incluye un perfil del estratega cardenal. Cuando pateaba balones durante su niñez, no calzaba guayos ni llevaba puestas las camisetas de los equipos con los cuales soñaba jugar cuando fuera adulto, pues siempre jugador de la calle. Ni siquiera se formó en canchas reglamentarias, ni mucho menos en estadios. Aprendió sus gambetas y fintas sobre el cemento, y sus primeros entrenadores fueron su padre y su hermano mayor Eduardo. Aunque su familia emigró después hacia Antioquia, y allá creció, se educó y logró sus primeros éxitos, el exfutbolista profesional y técnico Alexis García nunca olvidó la tierra, que lo vio nacer, y considera un orgullo haber sido otro chocuano más que brilló con luz propia en el fútbol. Nació en 1960, el 21 de julio, en Quibdó, como cuarto hijo de una familia de ocho hermanos concebidos en el matrimonio de Caferino García y Neiva Vega. Padre era empleado del Banco Popular en la capital chocoana, en tiempos en que el comercio en Cartagena era el negocio dominante. Cuando la familia García Vega emigró a Medellín, el pequeño Alexis se alejó de su gente, pero en su corazón quedó grabada su impronta. Llegó al barrio Calasans, ubicado al noroccidente de la capital antioqueña, donde las constantes inundaciones causadas por la quebrada Alaminita, que recibía los residuos de la explotación de materiales para la construcción, siempre fue una amenaza. El Tiempo.com El alemán reclutó a 309 niños para su grupo paramilitar. Confesó que desde 1997 vinculó menores al bloque Elmer Cárdenas. En diciembre del 2012, el jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, conocido como el alemán, fue condenado por el reclutamiento ilegal de 309 menores de edad, Según el fallo de la Corte Suprema, el mismo Rendón Herrera confesó en el marco de su proceso de injusticia y paz lo relacionado con la vinculación de niños a sus filas desde 1997 hasta su desmovilización en el 2006. La sentencia precisó que de ese total, 230 ingresaron siendo menores de edad a las filas del bloque Elmer Cárdenas, comandado por el alemán, y se desmovilizaron el 30 de abril de 2006, cuando ya habían superado los 18 años. CNC Noticias Y hasta aquí toda la información en CNC Noticias. Somos líderes en información regional y local. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Visita nuestras redes sociales, estamos en Facebook como CNC Chocó, aquí doy en Twitter como arroba CNC Chocó, o veanos en vivo a través de www.estrellatelevisión.com. Hasta pronto y feliz Semana Santa. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!